Corina Otra vuelta hay una mueca el camino y yo me muevo No paro de dar vueltas y doy palmas con las manos con los pies voy al revés ahora grito, ahora canto Todos a dar saltos Corina baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock